Bueno pues aquí estamos una jornada más, un lunes más con todos ustedes en este encuentro de tradiciones, oiga, en esta casa, en Radio Realejos, con la compañía del amigo Pepe Farraimo y buenas tardes. Buenas tardes Isidro y buenas tardes compañeros y buenas tardes también por supuesto para la audiencia y sobre todo nunca nos olvidemos de Las Tres Jotas y en especial para ese técnico que tiene unas manitas de oro. Felipe Méndez, buenas tardes. Buenas tardes Isidro, buenas tardes compañeros, nuevamente un placer estar aquí con ustedes, como bien dice Pepe, al amigo, a Las Tres Jotas, un saludo especial a nuestra audiencia y que nos ven por las redes sociales, un saludito cordial y nada, y a la Madrid. Bueno, 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 ya él lo ha dicho, él lo ha dicho, yo quería saludar a Pepe para después darte paso a ti. Qué humillante, qué humillante. Bueno pero Pepe ha venido con botella, no con copa, la copa la trae él, pero tú traes la botella. Traigo la botella. Pepe Ramos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos como siempre, Juan Diego dice que su apellido no es del pino, sino del vino, o sea que hoy viene a corte. Me ha dado un placer nuevamente, perdón, comenzar la semana en buena compañía y vamos a ver de todo lo que sacamos hoy de este programa, que hay muchas cosas seguramente. Claro que sí. Y felicidad a los madrileños, a los que son y a los que se los adjudicaron, yo soy un sufridor porque soy del Atlético. Bueno, yo soy también culé, pero bueno, este año hay que reconocer ahí, lo tienen a la Madrid, muchas felicidades a todos los madridistas, por esa decimoquinta Champions League, en buena league que la ganó con ese equipo alemán que al final pues no pudo con el fortachón madrileño, así que a todos los madridistas, madridistas, muchas felicidades, como digo, ¿eh? Y bueno, nosotros los quedamos aquí. Bueno, ya, cógela, cógela ahora sí, cógela para que se vea porque se ve más que el golletito nada más de color amarillo, igual que tu camisa. Ahí tiene nada más y nada menos que la bodega Laya, del amigo Julián y compañía, estamos hablando de que ha sido el vino premiado, ¿verdad? En el concurso del vino. Sí, un vino de barrica blanco, de listán blanco, 90% y sinceramente no lo he probado, ¿eh? Sí. Es exclusiva para probarlo nosotros y el que tenga envidia, por lo cierto, por ello. Oiga. Son 1.280 botellas y Vicky me hizo el favor de traerme una botellita, un compromiso que tenía. Bueno, bueno. Ya la regalé y la otra esta. Muchísimas gracias. Hasta polvillo. Ponla aquí, ponla aquí para que se vea, ponla más acá, espérate, para que se vea aquí, para que presida este acto, ¿eh? Ahí lo tienen ahí, ¿eh? Y darle la felicidad a Julián, que ya se le hemos dado, pero bueno, y a todos los equipos, pero apostar por eso. Y la verdad que todas las bodegas llevan su buen vino. Yo siempre he dicho que yo vendí vino, pero en la península que el mejor vino es el que te guste. Pero esto es una delicia, sinceramente. Bueno, pues con eso nos quedamos, con la terminación de un mes de mayo, donde también se premiaron esos buenos caldos, esos buenos vinos. Y también, por supuesto, donde se ha llevado a cabo una infinidad de actos relacionados con la tierra, con la tradición, que es lo que nos toca en este evento. Y ahí tienen ya, miren, a ver, por aquí, los roquetitos. Para acompañar el vino. Son roquetitos del jardín. Oiga, miren, esto es otro, otro de los grandes, ¿eh? Ahí lo tienen. El jardín. Producto 100% canario. Teníamos el otro día al cruzantero que nos traía esas moneditas de, bueno, que son una golosina de, pues, lo que antes eran tostones, para que él le dio la vuelta con la receta propia de la casa. Y es con, pues, gofio y azúquita. Y esto es, bueno, esto es un manjar. Tradiciones. Si ustedes no han probado eso, ¿eh? Es que tienen que hacerlo. Tienen que venir un día. ¿Dónde está el jardín? Oiga, ¿usted sabe dónde se encuentra la panadería del jardín, la dulcería? Es que queremos comprar los famosos roquetes de guayabo de los realejos, oiga. Y si quieren el pan galleta. A mí me gusta el pan galleta. Lo pones en la plancha y es como una galleta. Que es el que tiene aquí el roller, los amigos del roller. Muchas felicidades. Aprovecho la ocasión para mandarle un fuerte abrazo, porque hoy cumple años un oyente nuestro, que es Fran de la Villa de la Orotapa. Fran, desde aquí, muchas felicidades, amigos, por estar ahí. También el amigo José, pues, Manuel García, el cestero, el chamizo. Muchas felicidades también para ti. Muchísimas felicidades. 60 años. A mí me toca dentro de poco, en septiembre, el Día de la Merced, pero él es un poquito mayor que yo, aunque estuvo conmigo en clase en el colegio. Y bueno, también, pues, bueno, a todos ellos un fuerte abrazo. ¿Eh? A mis años llegará. A mis años llegará, como dice el otro, ¿no? O a los de aquí. Oye, pues, ayer lo demostré, que todavía estoy en forma, ¿eh? Bueno, yo quiero mandar un fuerte abrazo antes que nada al Padre Ángelo, ¿eh? Al Padre Ángelo, de verdad, quiero mandarle un fuerte abrazo y todas aquellas personas que, de una manera u otra, estamos, pues, de una manera mayor o menor, pero intentando creer en esa parroquia. Que nosotros, yo soy el primero que en torno del mea culpa, como presidente de la cofradía del señor Atabao La Columna. Y que ya de antemano les digo a mis cofrades que vamos a tener una reunión para hablar con todos ellos, con propiedad, para implicarnos más en la parroquia. Y sobre todo para, pues, darle mayor importancia de la que tiene la misma. No solamente una cofradía, como bien decía ayer el Padre Ángelo en el púlpito, es para lo que es en sí la Semana Santa, hay más actividades. No quiere decir que todo el mundo tenga que hacerlo, pero mínimamente. Hombre, yo intenté que mi gente viniera ayer y yo me vi solo con el cetro, con el cetro, perdón, estábamos, claro, como de lecciones de reina, dije esta mañana, con el báculo por un lado y al final, pues bueno, viendo como cualquier otra cosa, no tienen más parangón, solamente más que ver que podía echarle la mano de otra manera, pues la eche. Y yo lo único que digo es eso, de que ojalá que esas palabras un poco ayer de tristeza que tenía el Padre Ángelo se tornen en alegría. Y por supuesto, yo desde aquí le diría al resto de cofradías que deberíamos tener una junta de cofradías para hablar nosotros, nosotros, y poner las cosas claras con respecto a lo que el sacerdote ayer nos dijo, porque a mí obviamente como presidente me dolió mucho, pero no me dolió porque lo dijera, sino porque lo que estaba diciendo era una realidad. Y entonces desde aquí quiero mandar un fuerte abrazo al Padre Ángelo y a toda la gente que estaba a su alrededor, entre ellas mi esposa que estaba convaleciente y no podía estar con los niños que estuvo llevando en catequesis y que también le mandaba un fuerte abrazo. Entonces desde aquí nosotros simplemente eso, lo único que queremos es hablar, no perseguimos otra cosa, ni protagonismo ni nada, pero que la parroquia matiz del apóstol Santiago tiene, creo yo personalmente, que cambiar en esa actitud y ojalá, yo por lo menos con los míos lo voy a intentar y por supuesto con el resto, y digo los míos, no que sean míos, sino soy yo de ellos, para que se entienda bien, y que todos pongan de su mano, porque la verdad es que es una pena que... Es que hay mensajes, sí, lo que duele, pero cuando dice la verdad, como tú estás diciendo ahora mismo, son mensajes y el Padre Ángelo lo habrá dicho, pero con conocimiento de causa. Yo sé que es dolorido, pero como tú dices, una reunión de cofrades y llegar a un acuerdo y que la gente se implique poco a poco, sinceramente. Yo creo que, por ejemplo, es un acierto, es la única forma que él tenía esa oportunidad para decirlo porque no va a estar diciéndolo uno por uno, sino cuando está en el altar o en el púlpito, donde quiera que él lo diga, yo a él le doy la razón en este sentido, porque es la única forma de hacer un llamamiento a la ciudadanía para que se implique más con los temas de la parroquia. Y la parroquia no solo es Semana Santa, como ya él lo ha dicho, por activo y por pasivo. Es difícil, yo estaba hablando ayer con él. Porque la ropa, la ropa se hace una inversión, se hace un gasto, no solo son para colgarlas en el armario un tiempo y después sacarlas el día que te interese. Yo pienso para mí que es para disfrutarlas, venir y colaborar. Yo sé también que la gente no está disponible cada vez que hay un acto religioso o cualquier cosa con respecto al tema de la iglesia, pero por el amor de Dios, desde aquí un llamamiento para todos, tener un poco más de conciencia y colaborar más, porque hay días y hay veces que te ves solo. Claro, su cara lo dice todo con la tristeza, pero también es que no hay otra forma de explicarlo y de decirlo. Yo ayer me llevé, no lo salí, no lo vi, pero me comentaron en la calle El Medio no tenía ni una alfombra. Es triste, es triste. Tendrá sus razones. El por qué, el por qué no. Pero, oye, que la calle El Sol tenía sus alfombras, que la alfombra que estaba delante de la plaza, que no sé si eran de las hermanas del Santísimo o quien la confesionó, todos, todos pusieron los que pudieron poner su mano para hacerla. Así que, por lo tanto, aquí el pueblo... Tiene que haber un antes y un después. Tiene que haber un antes y un después. Aquí este pueblo lo que tiene, seguro que es positivo. Ha tenido siempre esto del pique. Por favor, esto es feo decirlo. Vamos a comparar la religión con la política. Pero también yo quiero decir que de la mano podemos ir todos los ciudadanos y en estas fechas que necesita el apoyo parroquial, el apoyo de todos, es bueno. Yo voy a decir una cosa que ayer, lógicamente, el Padre Ángel lo dijo a su manera como sacerdote y que uno lo dice como cristiano católico practicante. Si tú estás en una cofradía, estás para creer en algo, no solamente para un tema material de sacar una imagen o no, sino para algo más. Y, por lo tanto, yo creo que la gente que está en una cofradía debería creer en eso de ir a misa y de venir regularmente. Yo intento a lo sumo ir lo más posible, siempre y cuando la salud nos puede o no. Pero siempre el Señor sabe que estamos ahí y que, por supuesto, creo yo que todo lo que está metido dentro es como el que se mete en una directiva. Vas al folclore, tienes que bailar, tienes que tocar, tienes que cantar, tienes que hacer una actividad. Vas al fútbol, si tienes a tus hijos en el fútbol o en baloncesto o en deporte, tú tienes que ir, tienes que estar velando por todos ellos. Compromiso, ¿no? Pues claro, el Señor no te pide nada a cambio. Pero si tú quieres pertenecer a ese tipo de cuestiones, tienes que un poquito tú llegar y decir, pues mira, hay momentos, ayer mi mujer se encontraba un poco mejor y, bueno, yo decidí ir a representar a mi cofradía, ¿no? Hay veces que uno no puede estar siempre que quiere, pero en la medida de lo posible somos cristianos y practicantes. El que quiera seguir, que siga el que no, pero lo que no puede hacer es ser cristiano a rato. Hoy sí, mañana no. Entonces, es una opinión personal mía. Igual hay gente que no piensa igual que yo, pero yo por lo menos creo yo que hay un cierto grado de compromiso que tienes con tus seres queridos. Y hay uno que en mi casa lo queremos mucho, que es el Señor. Entonces, es uno más de nuestra familia. Y como tal, lo más respetamos. Y nos ha ayudado un montón, a mí y a mi mujer, especialmente con su enfermedad. Y no solamente la enfermedad, la adversidad y la alegría también, ¿no? Con nuestros hijos y demás. Por lo tanto, yo lo único que pediría, es un poquito más de compromiso. Pero es que, claro, tú vas a hablar de la fiesta y te dices, mira, falta de compromiso. Vas a hablar del folclore y falta de compromiso. Todo ahora es simplificarlo. Todo es reducido a esto. Todo es reducido a muchas cuestiones que antes tenías de diálogo, de hablar con los amigos y demás. Ya no se habla, ya no se... Estamos empobreciendo nuestra vida social, nuestra vida religiosa. Aquellos que creemos y que estamos en torno a nuestras creencias o incluso tradiciones. Isidro... Ya no hablo más, ya. Totalmente de acuerdo. Esta mañana estábamos desayunando ahí en la montaña. Estábamos hablando precisamente de las alfombras. La montaña era un barrio que se llenaba de alfombras por todos lados. Había implicación de todos los vecinos. Los vecinos han ido, los que hacíamos las alfombras o hacían las alfombras, han ido desapareciendo lamentablemente porque la vida es así y te va quitando los seres queridos. Pero yo creo que tendríamos que implicar también a los jóvenes. Implicarlos un poco más. No sé, buscar algo que ellos se sientan implicados para decir, oye, pues es bonito, vamos a hacer esto. Creo que aquí también, como bien decían ustedes, no está esa cantidad de alfombras que deberían de estar. Hay que buscar una fórmula. Y incluso para implicar a la gente en las parroquias, como bien decías tú, yo soy el partidario de eso, de que reunir a todas las cofradías, pero reunirse ustedes, reunirse los directivos de las cofradías y llegar a un acuerdo entre todos. Y luego intentar implicar a los miembros de esa cofradía. Porque hay a lo mejor cofradías que tienen 50, 60 personas, pero te ves un momento que no tiene sino 10 para cargar. Yo entiendo que hay personas que ya no pueden cargar. Hombre, se han, digamos, avejentado, porque es lógico si no hay una renovación. Eso como en todo. Es ir, buscar la fórmula de ir implicando a la gente joven, de irle dando entrada a la gente joven. Tú sabes lo que pasa que yo, por lo menos, lo digo como presidente de la cofradía. Yo creo que durante el año los cofrades tenemos que tener, lógicamente, en nuestra agenda varios puntos y uno de ellos es también este. Es eso, sí. Y no lo hemos hecho, la verdad. Yo soy el primero que entorno a la mea culpa también. Desde ese punto de vista que nosotros nos ponemos, pues, Semana Santa, después te viene mayo, uno está con el trabajo, esto, lo otro, tal. Son montones de compromisos. Pero si tú lo pones en tu agenda, en la agenda de lo que es en sí, los actos que tienes que llevar a cabo durante el año con la cofradía, pues, lógicamente, ya eso se estudia. Oye, tú vas a hacer la, tú te encargas de tal. Entonces, claro, nos ha faltado un poquito. Estamos en crisis de valores. Correcto. Lo estaba diciendo yo antes. Yo hago una reunión de la cofradía y me vienen tres personas. Y si acaso, a una vez se vienen cuatro y cuando viene Semana Santa es cuando se juntan más. Pero reconozco que todo eso tiene que pasar necesariamente por la bendición del Señor que nos haga reflexionar para que nosotros también, por lo menos, ilusionemos a mucha gente que está ahí y que siga adelante. Es difícil una parroquia tan grande como la Apóstol Santiago. Ayer decía el Padre Ángelo que él se autoanaliza y dice, pues, no puedo ser yo porque si en Palo Blanco me va fenomenal, en Ico del Alto me va fenomenal, en el puerto, que era una parroquia, que no es parroquia como tal, es la de San Francisco donde está el amigo Mateo. Era difícil y están llevándose bien. ¿Qué pasa aquí, no? Bueno, pues nosotros desde aquí al Padre Ángelo, nuestra mano tendida para ayudarnos todo lo que podamos. Animarlo, animarlo, que siga adelante y que no pierda la esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Y en la medida de lo posible. Él lo sabe, siempre se lo he citado a él, y a todos los sacerdotes de lo que es en sí nuestra iglesia. Es de Isidro, que yo todavía me voy, de lo que estamos hablando de la alfombra, yo voy un poquito más lejos todavía, del año pasado, yo quiero felicitar hoy, y voy a aprovechar los micrófonos, al Barrio de la Montaña, porque este año hubo una alfombra que sinceramente cuando la vi me daba pena que las pisaran. De lo preciosa, emotiva, voy a empezar por la de Don Juan el Capintero, los hijos, lo que hicieron allí, la verdad que aquello fue una obra de arte, no voy a menospreciar ninguna, porque cada uno tiene su característica. Este fue el señor que falleció hace poco. Sí, hace poco, Don Juan, si tú tienes grabaciones por ahí de él, y demás, y sinceramente lo que hicieron allí fue un paño con su lazo negro, estaba precioso. Pero yo felicito al Barrio, porque algunos me decían, oye, es que fue un puente, un acueducto, como digo yo, nos fuimos por ahí y demás, pero aún así hubo bastante participación. ¿Que puede haber más? Por supuesto, pero cada año va creciendo, sinceramente. Se ven más llenas, que hace falta colaboración entre ponerse de acuerdo unas cosas y llenarlas con brezo, con arena, con serín, por supuesto, como pasa en cualquier lado. Pero yo este año me quedé contento de lo que vi ayer por la tarde, sinceramente. Sí, claro, y cuando yo te decía antes que... No, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo perfectamente. No, es decir, no menosprecio a los que hicieron ayer, evidentemente. Chapó por los que le hicieron y con tu referencia me es suficiente. Y hay chicos jóvenes, chicos jóvenes por lo menos allí. Que se vayan implicando, eso es genial, eso es genial. Incluso si ves que entre alfombra y alfombra se queda un hueco, simplemente pues añade un carril de brezo o algo así. Fáltase poquito, pero que cada año, del año pasado a este se va notando, lo que pasa es que pasamos una época que era nuestra época, de jóvenes, no es que seamos viejos, sino nuestra etapa, que yo tuve un hermano viviendo en la montaña 25 de julio, eso era lleno, faltaba espacio. Pero lo que hay que implicarse, como por ejemplo ayer hablando con Vicky, pues está gente que vive en la barriada, bueno, en las barriadas, yo no llamo barriada, yo llamo unos pisos de lujo, que como por ahí no pasa la procesión, pues se debían implicar en las calles centrales, las dos calles. Pero que eso poco a poco ya verá que se va consiguiendo, sinceramente. Yo quedé satisfecho con lo que vi, sinceramente. Bueno, pues esa es una parte de la historia que hemos contado y obviamente hemos vivido. También hay que recordar lo que se vivió en último término, que fue ese día de Canarias, ¿no? Que todos vivimos. Yo, desde un punto de vista crítico, constructivo, porque me quedé en casa, no salimos, ya le digo que con Gordete y con Vales siente. Y entonces, pues, viendo la tele en la noche, me quedé sorprendido. Yo esperando, 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 esperando. Y esperando que saliera el día de Canarias. No puedo creer que no lo digan, no puedo creer que no lo digan. Ay, al final salió Dios, menos mal, menos mal que sale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Y se acabó Canarias. Quince, diecinueve segundos creo que fue lo que le dieron a unos actos que iban a hacer en Fuerteventura. Nada más, ni nada de la parte institucional, nada. Y después, al momento, Taylor Swift. Para la actuación en el Taylor Swift en el Bernabéu, agüita. Pero eso es increíble, es intolerante. Porque yo lo que digo es en qué rincón de España vivimos nosotros como para que nos tengan marginados. Porque si hay cosas que yo me cae muy mal, yo también estuve esperando. Yo pensaba sinceramente que dedicaban más tiempo para el día de Canarias. Porque si nosotros recibimos algo de Madrid, ellos también reciben bastante de nosotros. De todas formas... Yo no estoy de acuerdo con esa política. Sí, de todas formas, mañana haremos un escrito editorial. He puesto lo que he puesto, que ustedes han visto en el Facebook, tiene casi mil personas ya opinando de toda España, cuidado. Y del extranjero. Gente diciéndome, Isidro, te seguimos, por cierto, que nos siguen desde Estados Unidos. Nos mandaron saludos, nos siguen compañeros, gente de todo el mundo. Mucho ánimo para adelante. Pero lo que sí les digo es una cosa. No busco política ni notoriedad. Están equivocados. Algunos de ellos que me pusieron algo ahí. De hecho, incluso hubo hasta una señora de San Cristóbal de la Laguna que me corrigió porque tuvo una falta de ortografía. Y es verdad, la corregí. Holgura la puse sin H, ¿no? La corregí y lo puse yo así. Pero después le dije, ya la corregí. Y además, no tiene algo más que decir, sino solamente que tuvo una falta de ortografía. Y después hay gente que dice, no, pues aquí estuvo la Vuelta Ciclista España y esto no era España. Y esto, lo otro que hubo unas manifestaciones y demás y tal. Siempre hay gente que intenta buscar la contra. Pero que están equivocados conmigo porque yo lo que busco no es aspiración política ninguna. Ni siquiera. Yo soy un canario, pero si fuese andaluz haría lo mismo que hago en Canarias, Andalucía. Es decir, luchar por la cultura de mi pueblo. Lo que no es lógico es que haya gente que le dé pábulo a ese tipo de cuestiones y que sacas un micrófono a la calle, como hizo la televisión canaria, y te da pena. Mira, yo, yo, no por la televisión canaria, sino por lo que le decía la gente. Y a nivel nacional vi, me encontré un, a ver si les paso el vídeo, que me mandaron de una televisión de la península, que salió a preguntarle de Canarias a la gente. Dígame una localidad de Canarias, Canarias, y tal, no sé qué, esto. Y dígame, bueno, un desconocimiento tan grande, pero lo más triste del tema no está en eso. El desconocimiento es nuestro, sobre nosotros mismos. Y es una pena. Alguien me ponía a mí, no, Isidro, está bien que nosotros nos conozcamos, pero también que nos conozcan fuera. Pero miren, si hay gente que de fuera te llama y te dice, mira, Andrés, me dijo esta mañana, Isidro, el folclore canario está considerado en la península como el mejor folclore de la hispanidad, vamos. Porque es un folclore comprometido, tal, no sé qué. Vas para allá y cada vez que dice Canarias la gente te agazaja, te felicita, conoce las islas y tal. Algunos casos, pero después resulta que aquí llegas tú y hay un montón de gente que muchas veces tenemos que hacérnoslo ver. El tema de los contenidos canarios en la educación, fatal. El tema de la familia, fatal. Si hablas algo de canariedad, poco menos eres un bruto o un cotio o es, mira tú, el independentista de mierda, como me dijeron una vez a mí, ¿no? Es decir, montón de cosas de ese tipo. Hay un desconocimiento, hay una incultura tan grande hacia nosotros mismos, que es una pena que no se meta más dentro de las casas, dentro de los colegios, dentro de las universidades. Ojo, de las universidades, nuestra tierra. Yo pienso que por unos pocos también pagan mucho, porque no todos piensan igual. No, no, claro. No todos igual. Porque yo tengo referencia, porque en mi casa también hay tres enseñantes y en sus respectivos colegios han celebrado el Día de Canarias, pero por todo lo alto, ¿eh? Sí, sí. Y implicando incluso a la gente joven, a los ya más adultos, más mayorcitos. Pero ellos no tienen culpa. No, no, no. Los docentes no tienen culpa. No, no, no. Los docentes no tienen culpa en la consejería por mantener y el ministerio por mantener. Es que ahí voy. Si los docentes se dan, se parten el lomo por decir, vamos a celebrar el Día de Canarias, los que están un poquito más arriba, hombre, pongan ustedes también de su parte. Es que es increíble. El otro día estaba escuchando yo a Ferrugea, que es uno de los, como saben ustedes, ¿eh? Uno de los grandes, pues, no sé si él es arqueólogo o historiador, pero de nuestra tierra. Y él estaba diciendo que es una vergüenza, que él lo denunciaba, los contenidos mimios que hay sobre, pues, Canarias y sus, pues, contenidos variopintos en la educación. Y lo dice un catedrático, lo dice una persona que está en la Universidad de La Laguna, que no lo digo yo, que lo dice Manuel Lorenzo Pereira, que es premio Canarias de Cultura Popular, ¿eh? Y que han dicho, señores, esto hay que hacerlo, a ver, esto en otras partes de la península no sucede. Cada uno quiere a su tierra como la misma, ¿no? Entonces, claro, ¿qué podemos hacer? Los docentes, una labor extraordinaria. Chapó, chapó, chapó. Mucha gente con poco ponen hasta dinero de su bolsillo. Hubieron colegios que los celebraron el lunes, el lunes pasado, o sea, pasaron el día Canarias, ponen un poder el jueves, porque fue festivo, ni el miércoles, no hicieron el viernes, hicieron un puente, pero que el lunes los celebraron. O sea que, a partir de la docencia, lo que es de la dirección del colegio, no hay nada que decir. ¿Sabes lo que pasa? Pero que tomen nota los... Pero, Pepe, lo que no puede ser, Pepe, que el Día de Canarias sea un día solo al año, y que el resto del año se olviden de Canarias, de las tradiciones, del gofio y del furrungueo. El Día de Canarias tiene 365 días. Mira, mira, Pepe. Una supervivencia del Tajaraste. Yo siempre he dicho que en los colegios es muy importante fomentar lo que es el Día de Canarias. Yo también, por suerte, hay un docente en casa. Y ya lleva, no sé si dos o tres años, llevando cosas para la decoración. Y de mi casa llevo un montón para hacer esa celebración y hacer esa exposición en el colegio donde él está. Y yo digo que esto hay que sacarlo como una cantera de fútbol. A los jóvenes hay que implicarlo, porque todavía hay niños que muchos objetos que tenemos en Canarias, de lo que hablo de las tradiciones, no saben ni sus nombres. Es tan bonito. Ni para qué sirven. Ni para qué se van a utilizar, para qué servicio hacen. Yo no culpo a nadie en este sentido. La clase alta tiene que implicarse no solo el profesorado, que está poniendo lo que puede, pero hay muchos que yo creo que igual, por no implicarse un poco más, pues se queda ahí. Pero hay que salir adelante, luchar para identificarnos como mínimo. Yo sé que hay 360 días al año que tienes todos los productos habidos y por haber para comerlos, si es que en estos momentos los hay, que creo que sí, que nos falten. Y por lo menos no perder la esencia de la calidad. Tú sabes lo que pasa, que me da la impresión a mí, como que, no sé a ustedes si les pongo esa reflexión, que cuanto más tiempo pasa, más se va erosionando, más se va, digamos que empobreciendo ese concepto que tenemos en nuestra tierra. Nuestros hijos con los iPads ya hablan en mexicano. Y con todo mi respeto a América, que yo la quiero con el alma. Hablan en mexicano, son los youtubers esos que vienen de un lado a otro. Te utilizan palabras que tú no sabes, utilizan el vosotros, que cada uno habla como quiere, pero que en Canarias el vosotros es de hace un tiempo esta parte, siempre hemos dicho ustedes. Y después, por otro lado, todo lo que habla de Canarias da la impresión como que es de viejos, que ya eso no interesa. Tú hablas de tradiciones, son cuatro viejos. Hablas de una fiesta, cuando se vayan los viejos se acabó la fiesta. No hay una implicación de ese sector. Ah, Isidro, yo te digo una cosa. En mi caso siempre se han vivido mucho las cosas tradicionales, siempre, de toda la vida. Incluso nos juntamos y guisamos papas, amasamos gofios, pascados salados, todas esas cosas. Tú te rompes, es decir, intentas enseñarle también a los tuyos todo eso, pero después cuando tú llegas a una televisión, como bien dices tú, y te pones a mirar y dices, vamos a ver, ¿qué han puesto hoy de Canarias? Y te quedas diciendo, pero señores, ¿qué es? Bueno, después hubo muchas críticas con respecto al tema del tiempo. Qué pena. Ya yo he venido diciéndolo. Hasta la propia televisión. Sí, yo con todos mis respetos a Córcega y a toda la parte de Sicilia, italiana, que está por otra parte, pero que no es territorio español. ¿Cómo es que diablos que te tapan con el culo, Canarias? Es una cosa que yo no entiendo. Ah, cosa que no entiendo. Cosa que me enfada, me enfada, me enfada mucho. Yo no entiendo porque yo no sé si hay un acuerdo que Italia se quejó y Francia para que eso no sucediera y que se pusiera. Pues mira, yo qué quiero que te diga. Pues cortas el mapa, no pongas el mapa del resto de Europa y pon tú solamente de Baleares para acá y ya está. Quédate tú con eso. Para que no te entritesca, Comisión de Fiesta San Cayetano, el día 30 de mayo, nos fuimos al sur. Disfrutamos de un día en las pirámides, en Wimar, una visita a la iglesia de San Pedro, al ayuntamiento, de ahí a comer al arafo, al kilómetro cero, comida canaria, que si tú vas a pagar aquella comida, pagamos 25 euros por persona. Es una pequeña comisión, porque son cuatro personas, pues felicitar a esta comisión, a Josué como consejero organizador, a Fillo que estuvo ahí, que era consejalía de fiesta del ayuntamiento de Los Ralejos, y a esta parte que puso su granito de arena en Wimar. Y luego, como siempre hay que recordar, nos vinimos para acá a Candelaria y de vuelta, los DJ en La Guagua fue el único punto negro que no atinaron con la música, pero lo puse en vivo en la montaña y lo voy a coger su riano. ¿Por qué? Pues pusieron música muy... No, pusieron la música, pero no acababa. Empezar con otra. Bueno, pues mira, pues... Pero mira, fue un día maravilloso y felicitarlo. Bueno, pues mira, vamos a darle... Felicitaciones para ellos. Vamos a darle vuelta a la tortilla. Bueno, ahí estamos, la orquesta Orotava, oiga. Porque la orquesta Orotava, estamos hablando de las fiestas de la Villa de la Orotava. ¡Viva la Orotava! ¡Viva! ¡Viva San Isidro Labrador, que ya es patrono! Y también, por supuesto, Santa María de la Cabeza y ese querido Corpus, que este jueves tendrá su día grande, a pesar de que la fiesta tendrá un parón por el tema de las elecciones europeas y ya volverá la semana siguiente, ¿no? Ahí tenemos a Máximo. No podemos ponerla mucho, pero no lo cortan, ¿eh? A Máximo, pues cantante, vocalista de la orquesta Orotava, entre muchas otras orquestas que se van a dar cita allí. Pero que hablar de la fiesta de la Orotava, yo decía el otro día, con todos mis respetos, ¿eh? Que estamos hablando de una fiesta que todo el mundo tiene su valía, sus cosas, los fuegos aquí, allá. Pues dese cuenta que uno es, como dije el otro día, estirarse en el suelo, es estar a ras de suelo para hacer esas alfombras en familia, nietos, bisnietos. Bueno, es tremendo. Gente con sillas, porque ya la puede, discapacidad, bueno, discapacidad ninguna. Porque para ser hasta incluso personas que tienen limitaciones por condiciones personales, que a mí me gusta llamarla más así. Diversidad funcional. Exacto, pues entonces, exacto, pues con esa diversidad funcional, muchas veces, pues la gente se acerca, se les adapta el entorno para que colabore con su manera de ser. Yo recuerdo aquel niño con dificultades de movilidad, como le proponía, le propusían, o le proponía, mejor dicho, como que él cogiera, hiciera, repartiera las cosas. Bueno, es tremendo. Es un ejemplo de población también, al cual siempre estaré, pues, obviamente agradecido. ¿Ve la diferencia de lo que es la rotaba en su cuerpo a lo que es cualquier barrio? Sí. Si me lo aprecio, los reales y demás. La participación, la escuela de alfombristas, el contenido de la rotaba no tiene nada que ver, y si me lo aprecio, lo le dejo al puerto, no tiene nada que ver. Una cosa con la otra. Aquí son los fuegos, en la calle Sol, la calle El Medio, la calle El Medio, perdón, y demás. Pero la rotaba con el tema de las alfombras, número uno, a nivel internacional. Sí, internacional. Que se dice rápido, ¿eh? hasta la ONU estuvieron muchos sitios ya que hablamos de la Orotava yo quisiera también felicitar a la Orotava por el día de ayer también una pequeña parte del día de ayer que fue la exposición de coches clásicos una impresionante vinieron coches de más de un millón de euros imagínate felicitar a este club que lo hace posible creo que era la novena edición de los coches clásicos yo creo que es una de las mejores exposiciones que puedes encontrar en Canarias yo sé que hubo uno que estuvo en el mercado ese de San Agustín un éxito tremendo yo te digo una cosa aquí en Los Realejos me refiero yo no pude venir porque me tenía que partir almorzo en casa coches, alfombra por la tarde pero el amigo Pepe seguro que puede decir algo yo estuve el sábado por la tarde incluso saludé allí al señor alcalde de la villa de Los Realejos estaba por ahí saludando a la gente atentamente en los stands y nada había bastantes puestos y lo que sí también desde aquí hago un llamamiento a ver si se anima algún candidato ya que está un poco triste digamos lo que era la cafetería debajo de la plaza yo pensé que pedían a ver a mí no me parece 900 y pico euros no es caro no es caro no sé no es caro a mí no me parece caro pero a ver si se anima de aquí algún candidato y mucha gente estaba con la esperanza de que a ver si para la fiesta de julio yo sé que es un poco precipitado si se presenta una candidatura para abrirla ya para la fiesta de julio pero por favor si hay algún candidato que tenga la posibilidad tanto moralmente como económicamente y le meta mano para que le dé vida a este San Agustín porque San Agustín tiene vida de por sí no cabe duda hay que saber captar y apreciar las cosas vamos nosotros tres qué problema hay pero te puedo decir que la cafetería San Agustín le da una vida le da mucha vida mucha vida estuvo el sábado y domingo ayer no bajé pero creo que estuvo muy animado y nada esto se viene celebrando todos los años desde aquí también quiero felicitar a la Villa del Anotado por estas cosas que se están comentando todos coincido con parte de las cosas y no con eso menosprecio a mi querido pueblo la Villa del Orrealeo porque es donde yo nací donde me he criado donde he vivido donde he aprendido muchas de las cosas y la verdad que la quiero porque es mi pueblo y no puedo hablar mal de mi pueblo porque esto no tiene que ver con una cosa que yo veo una loseta ruta y diga al concejal de servicio mire que esto está roto y que al lado con la misma oportunidad se me da a mí y se le da a cualquier ciudadano para hacer un llamamiento de este tipo y yo le digo una cosa a todos porque se nos pueden quedar mira han habido pues esas carreras de caballos increíbles que se llevó a cabo con el área también de deportes con Benito Débora todo su equipo hubo también ping pong es que los reales por ejemplo especialmente lo que nos toca más de cerca ha habido un montón de eventos en Puerto de la Cruz hubo un paseo Romero en San Juan de la Rambla hubo también actos también por supuesto en Santa Úrsula es decir nosotros queremos que ante todo la gente entienda de que esto no es de uno solo es de todos y que si hoy no citamos una cosa mañana citamos la otra y después porque todos tienen valía Isidro me hago eco de lo que tú decías esta mañana en el primer café empieza junio a que huele a mar huele a mar yo lo digo desde chico a menudo y a ciruguelas que ya las ciruguelas no se caían tan mal porque iba en el coche y cuando tú dijiste a que huele a mar enseguida me vino el olor a la playa al mujo de la playa ya lo hablábamos mayo lo realejo junio la octava y julio el puerto el triángulo sí señor mayo da olor a qué mayo mayo a fuego bueno a carne conejo a flores el mes de las flores el mes de las flores pues desde aquí le digo por favor encarecidamente aquella persona que por error que por error eso fue una canallada fue una auténtica canallada lo que ha hecho la placeta lo dije esta mañana abajo en San Agustín así lo denunciaba el señor alcalde totalmente de acuerdo que por favor hay un mal concepto de los ciudadanos que dice muchas veces cuando le dicen no toques eso de eso es tuyo eso es del ayuntamiento no estás totalmente equivocado no es del ayuntamiento el ayuntamiento de los realejos es el administrador porque si no hubiese un capitán en el pueblo en el pueblo haría cada uno lo que nos diese la gana lo que pasa es que no todo el mundo se le pone el calificativo de que son locos y tal fue una sinvergüenza un sinvergüenza yo para para estas cosas tengo una idea se me ocurre una idea en la cabeza automáticamente una vez que se dé por decirlo así una mano negra o un delincuente como lo quieras llamar una golfería automáticamente lo penalizo haciendo pagando la condena en servicios sociales barriendo calle y arreglando jardines cuidando a las personas sí claro que sí y haciendo un bien a la comunidad eso está tipificado la ley de hecho incluso en algunos casos la propia ley ¿qué culpa tienen los jardines de San Agustín? a eso que la gente por ejemplo que no cumpla con algo y que hay que valorar hay que valorar mucho esto cuando yo digo los jardines de San Agustín digo los del realejo alto y los digo todos todos los jardines pero en este caso porque los tocó San Agustín y los ciudadanos de San Agustín pagan lo mismo que los otros es decir pagan todo pero sí te puedo decir rotundamente que esta golfería hay que erradicarla y felicitar también a los jardineros esa belleza esa creatividad en que vas caminando y te quedas bobo como viendo cualquier cosa que te llama la atención esa llamó la atención y a él ¿qué le llamó la atención? ¿dejoder a la babana? eso es un delito 100% una persona que rompe y que destroza lo que es de todos por derecho propio a una sociedad democrática tiene que pagarlo lo paga con primero que nada con la sanción que le impongan de una manera y otra pero obviamente que se dé cuenta la ciudadanía que cosas como esa no se pueden hacer porque es igual que llega en Navidad ponen las flores de mundo y hasta incluso hubo un programa hubo un programa que eso tuvo un montón de críticas un programa a nivel canario para no decir el medio porque si no después me dice en donde una persona se echaba a reír y dice le van a quitar las flores y tal le echaban usted fue y le quitó las flores usted fue sí, sí pero yo fui ja, ja, jiji oye no no se puede dar paulo a la gente para que haga delito es como cuando tú vas a hacer la compra y yo me acuerdo la primera vez que fuimos nosotros a un supermercado arriba a la calle del medio con mi madre la primera vez que yo entraba a un supermercado toda la vida entrando a una venta que tenía el mostrador delante a ti no podías tener acceso y yo mi hermano Pedro meternos allí y ver las galletas todas juntas que podía coger cuatro paquetes y dice tu madre te decía y tu padre aquí se respeta eso no se coge no se toca y no lo cogíamos no lo tocábamos y sabíamos que era de todos que si tú pagabas te llevabas a la parte tuya entonces lo que no se puede hacer es decir vivir en convivencia significa vivir en ese ese código de valores y aquellos que no lo cumplan oiga pues tienen que ser sancionados con el tema de los ruidos con las motos le quitan el silenciador con el motivo el que dejan los perros con la mierda por detrás acabas de dar con el dedo en la llaga porque por allí por el jardín oye aquí en la calle San Isidro hay dos que pasan a las 12 de la noche y yo le instaría a la policía que si tienen medidores de ruido que pasen que estén una noche por ahí cuando pasen han hecho han hecho eso porque ya me lo convicieron y agüita agüita que pega un sobresalto pero son motos pequeñitas que le quitan los escapes pero eso porque se lo quitan porque yo conozco un mecánico que me dijo Isidro no, eso es que se lo quitan porque quieren hacer más motos son cosas de chicos menudos pero yo he visto algunos con las motos tan chicos menudos yo soy motero y tengo una moto grande tengo una moto que es grande y mi moto no hace ruido ¿por qué? porque la tengo como me marca la ley tenerla yo paso la ITV y paso un un aquello de sonido esto es igual vamos para el socorro vamos para el socorro yo nada más que aclaro un tema para que mi amigo Pepe que lo quiero mucho se quede tranquilo yo no menosprecio entendiste mal lo de los reales me parece una fiesta un municipio yo he vivido 19 años los reales 10 en la rotava y 38 en el puerto de la cruz yo también he hecho un triángulo pero que cada fiesta tiene lo suyo la rotava no se vamos a comparar la alfombra de los tabacos ni los fuegos los reales con la rotava o yo te entendí mal y el puerto pues en la Virgen del Calme que es la Virgen del Calme tiene sus valores exactamente lo que pasa es que los valores son compartidos en el sentido de que lo que le mueve la gente pero claro como uno se queda solamente más que con los fuegos se queda solamente con lo que es en sí las alfombras de la plaza del ayuntamiento claro si vas más allá te das cuenta tú como yo decía el otro día vengan detrás de la del ayuntamiento vean las mujeres y los hombres con los deditos desflorando todos esos días antes o por ejemplo vean ese día el jueves les invito a que no solamente se queden en ver la grandiosidad de los artistas tan grandes que tenemos y que bueno que es prestigioso a nivel mundial de esas afamadas arenas con arenas del té y demás del principal pues también pues digamos estamos a puestas de las alfombras en la plaza vayan ustedes a la es que se dicen zaratá como se dice no bueno bueno hay una palabra que se utiliza si que zaragata o sea si es que donde la gente que son las tiradas que se hacen de una calle a otra que se dividen pues de esta familia de este colectivo de los chiquillos del colegio de esta asociación con como era diversidad como era funcional etcétera es decir gente colectivo que se tiran al suelo para hacer esa alfombra entonces ustedes verán ese aporte de un pueblo tan entregado lo mismo que tú puedes ver aquí en la cruz que puedes ver en las fiestas de junio en San Juan de la Rambla o incluso las de julio en el puerto de la cruz y así un montón de sitios mira la universidad yo llamo la orotada en este sentido que es donde parte hacia todos los pueblos yo la llamaría en esto en el caso de las alfombras la universidad de las alfombras porque de allí parte la profesionalidad y no es un año ni son dos ni son tres son tantísimos años no tengas más que ver tenemos que mentalizarlo cada pueblo tiene sus costumbres y sus tradiciones yo me voy ahora por ejemplo me traslado a Tejín a los corazones de Tejín pueden ser más bonitos bueno yo te digo una cosa Isidro yo soy de reales siento a mi pueblo me gusta lo que hace mi pueblo pero yo también me identifico con la orotada con sus alfombras con sus cosas también me identifico con el puerto de la cruz con esa embarcación de la virgen que los marineros vienen a los realejos a cargar nuestra virgen también es decir que yo sea de los realejos y defienda a mi pueblo no quiere decir que yo olvide al resto acabas de dar con el kit de la cuestión los canarios tenemos que entender una cosa bastante clara que nadie va en contra de nadie para nada yo soy hermano de Gran Canaria y de todas las islas igual que ellos con nosotros eso de dividir realejo alto realejo bajo la villa arriba villa abajo San Cristóbal de la Laguna Santa Cruz el norte el sur no vamos a ser todos unos y todos son valores los valores son los mismos porque al final el amor de madre es el mismo el amor de familia las tradiciones heredadas y Dios te favorezca muchísimas gracias HG dice Dios te ayude mi niño dice no 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 mamá yo me cargo solo que tengo 12 años mira tú sabes lo que decían en la Isla Baja en la Isla Baja había uno recogido que siempre lo cito yo que dice Dios te reviente cerca de guirre y lejos de gente el azul al arte de seguir nombrando sitios que tienen cosas importantes venga estamos terminando los hilos con esos días del libro bueno ahí tienen los cuentos a nuestro amigo Fernando con los hilos y los libros San Juan de la Rambla con San Juanito y esos y la Juanchaco con la Baja dime que pueblo no hay algo y Codo los Vinos la etnografía del folclore de las tradiciones de Codo los Vinos Arafo con sus tradiciones de música y demás pero yo que sé toda la isla tiene todo y Garachisco todo tiene su encanto y ese es el día de Canarias hay que vivir completamente canarios y hay que poner hay que poner poleo en el suelo como hace el baile de Magos de Garachisco para que el olorcito el baile no ponga mucho si no la gente llora a poleo en el suelo lo pone que es Mari Carmen bueno muy bien y el baile de arriba de las barras me acuerdo y Santa Bárbara a la Vega yo me acuerdo de ir a las verbenas porque en aquella época quien no era un saltarín de verbena en verbena a Sentinela a Santa Bárbara a las cruces mi despedida de solteros fue arriba bailando para Vega para el amparo pero tú no te fuiste a despedir mi novia en ese momento no lo sabía ay Dios mío pues mire vamos a ver a ver si es esta aquí y la fiesta de la rama también que nos olvidamos maravillosa ya me di y con este bonito paso doble pero escuchen que escuchen por las calles de mi villa pregonando siempre van unas lindas señoritas bueno pues la fiesta de las flores son ellas las flores de la fiesta y siempre se lo digo a Lali pues lo que toca oiga esta semana tendremos ese especial con los compañeros este próximo jueves la mañana como ha sido habitual durante todos estos años y no sé capaz que un servidor a lo mejor se da un saltito para allá para la villa a ver si alguien quiere venir y que quiere para hacer un reportadito para allá yo siempre voy con mi mujer queremos ir y a dar un paseo y nada recrearnos si así se llama en esta bonita y maravillosa y excelente trabajo de las alfombras de Corpus Christi de la Villa Llorotava muy bien pues señores muchísimas gracias por estar en el día de hoy saludos a Mateo y a Geray a Mateo y Geray claro que son de los viernes pero y Máximo y Máximo Máximo Máximito 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 saludos Máximito y bueno mucha gente que estamos pendientes de todo ello que nos queda una semana bastante bonita con muchas cuestiones y que yo vuelvo a reiterar de nuevo el agradecimiento a todos de cada uno y que no se pierdan los programas que vamos a hacer a partir de ahora y que vamos a abrir esa botella de vino ahora y lo siento por los telespectadores y por los oyentes que oigan el descorche ya buscarán un descorche ahí la tienen de la Haya vino premiado lo tienen un saludo pues a Julián a Vicky a toda la gente una botella de vino de la Haya y un paquete de rosquete del jardín solamente aquí faltaría el violín pues mira sabes una cosa que no va a faltar el violín no va a faltar el violín ¿sabes por qué? porque lo que viene a continuación es el reportaje que he realizado el pasado viernes en la tarde en la casa de pues Eliano donde la escuela municipal de baile tradicional con don Juan Francisco Rodríguez López como responsable hizo las excelencias ¿y sabe quién estaba allí? David el sobrino nieto de Mundito de Los Alzados con su violín ese reportaje que van a ver a continuación no se lo pierdan no falta bueno y está muchas gracias gracias a Dios adiós 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 Gracias.